¡Suscríbete! 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 Advertencia Público respetable Este no es un espectáculo humorístico común y corriente Cinésica, que es como se llama, apela por vía del gesto a los derechos del hombre a poseer libertad de credo, libertad de expresión y libertad de pensamiento Por tales motivos se le sugiere a las personas que no toleran esos tres tipos de libertades que se retiren de la sala El dinero que pagaron se le devolverá Para retirarse de la sala tienen cinco segundos Cuento cinco Cinco Cuatro Tres Dos Uno A los que se quedaron, ojalá que lo disfruten Muchas gracias Tres Un 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 Ya Señoras y señores, muy buenas, estas son las únicas palabras que escucharán durante todo el espectáculo. Ai, dólares. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Aaay! 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 ¡Oaay! ¡Aaay! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ya, yo no soy robado porque no... ¿Cómo te llamas? Ah, recalcó, 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 recalcó Bueno, no, mira, eh... Sí, tú me llamas, tú me llamas, tú me llamas Tú me llamas, tú me llamas, tú me llamas Ok, ya, tú me llamas ¿Tienes el número? ¿Tienes el teléfono? Ya, yo te llamo Ok ¿Tú me vas a llamar? Ya Bueno, mi nombre es... Ah, malo Ay, qué gracia Artístico, artístico, ¿no? Me dijiste Emanuel Ani Richard Richard del Delfín Poblito Tremática Médico Peleas Bueno, y a mí me dicen Guillermo y mi verdadero nombre es Guille Otra pregunta ¿Ya? Arriba Vamos Aquí Te corten ¿Qué cosa? Ah Dígame Negro ¿En qué se apoyó el grupo Humor es mío para realizar esa propuesta? Dijo algo del pollo, no sé Llegó y hicieron protesta ¿Quién es los pollos? Hola, protesta Realmente no entendí bien bien la pregunta ¿En qué se apoyó el grupo para hacer esa propuesta? Sube, sube Bueno, mira Mira, mira, atiende Ponte de pie Póngase de pie de su sudicho Mira Cinesica es una propuesta que surge a partir del trabajo que normalmente Humor es mío ha venido realizando Humor es mío trabajó mucho tiempo en la mesón De hecho, el primer trabajo que hicimos fue en la mesón El día que se constituyó Humor es mío, ya ese mismo día Se hizo algo en la mesón Y como todos saben aquí la mesón es para ¿Ven? ¿Ven? Entonces, muchas de las personas que hablan de la mesón ¿Entienden? ¿Entienden? Entonces, como no No hablan español, tú no puedes hacerle un chiste No, que pepito Como sé que tenía que hacerle un chiste que era ¿Entienden? Para que la gente entendiera ¿Entendieron? Entonces, ya se venía trabajando en ese sentido En el humor gestual Lo que define la línea artística del grupo precisamente es esto Cinesica ¿Quieren decir algo más? Compañero de jurado Sí Una pregunta ¿Hay otra pregunta? Ah, una pregunta Ah Señor Bueno Si es un grupo unido, ¿no? ¿Por qué todo el pinto es tener? No me lo muestran Lo que pasa es que... No, lo que pasa es que... Eso fue una donación que yo... Y no es tan sola tela No, pero ahí se ve bien Yo le dije ahí, yo le dije ahí que me iban a vacilar Yo te lo digo, ¿no? Arriba, otra pregunta, por ahí Y ya Vamos a ver otra pregunta La gente de allá El muchacho, el pequeñito, vamos Nieve, tiene una pregunta, Nieve Dígame Los premios que tiene el grupo Los premios que tiene el grupo Bueno, el grupo tiene... Cuatro premios, ¿no? Sí, tiene cuatro premios Nacionales En el Festival del Humor Nacional En el año 98 En este mismo espectáculo Estuvo los premios En la mejor obra en escena El mejor espectáculo humorístico Y... El mejor espectáculo en conjunto Eso se aplaudía antes Y en el año 2000 Y en el año 2000 Presentamos otro espectáculo Gestual Un sketch De ocho minutos Que se llamó Oh Fortuna, Papillón de Amur En francés Para que sea más fino Que es más o menos así Como le dicen en francés Los franceses a la ladilla Y obtuvo el premio Ese año se hizo por primera vez Se instituyó la categoría De humor gestual Premio humor gestual Y nosotros cogimos el premio Eso también se aplaudió Si no hay otra pregunta, Marín Yo mismo Dime Pero hace una pregunta fuda ¿Por qué no? Porque ahorita Al principio del espectáculo Menos más que después Se callaron No sé si se fue Había un gracioso Varios graciosos Cómicos Pero nosotros nos pagan Para que hagamos comedia Pero hay que ir estúpidos Y pagan para hacer comedia Dime Después de la salvedad Del principio del espectáculo Lo que hacen ustedes ¿Se ha dado el caso De que alguien Se haya retirado de la sala? Bueno Nosotros no estamos afuera Para verlo Pero supongo Que el que no se fue Tuvo que aguantarlo Pero que no diga después Que no se lo advertimos ¿Alguna otra pregunta? La muchacha tiene una pregunta Por acá ¿Por qué la interacción Con el público ahora mismo? Ay, qué linda La muchacha Dime ¿Cómo va que no? Es que me Qué linda Dime ¿Por qué la interacción Con el público ahora? Bueno Vamos a poner aquí Ya para que responda Esa pregunta Que está difícil Bueno, mira En realidad En realidad Es importante En realidad es importante La retroalimentación Cinésica A pesar de que es un proyecto Que prácticamente fue De creación individual A mí se me habían ocurrido Algunas cosas Que tuvimos que Ilvanar de alguna manera Es decir Ni siquiera es un espectáculo Que está todavía Totalmente terminado Y para terminarlo totalmente Sencillamente necesitamos esto Es decir Esto es también parte Del espectáculo Era algo que no nos habíamos dado cuenta Y que Felizmente Con la premura De la apuesta Aquí en la sala Yo propuse Que se hiciera Y bueno Ya se está haciendo ¿Te respondí? ¿Eso se aplaude? ¿También? ¿Eso se aplaude? Bueno, antes se aplaudía ¿Qué es lo que nos avisa? Linda, dina, dina Ahora para allá me dijeron Díganme señorita Párense Póngase de pie Por favor Póngase de pie Con su llen a la cadera Vamos Ay, que está parada Dispunto ¿Quién es el director del grupo? ¿Y qué lo conllevó A sus finales O de cierta La cadiente La cadiente Bueno El director del grupo Es una persona Muy Chévere Tico inteligentísimo Yo me llamo Nadia hace el director general Guille hace la dirección artística De los espectáculos Jorgito hace el tramoya Aníbal hace la música Ricardo Hace la coreografía Y Ernesto Como vieron ahorita Hace el ridículo Y lo que nos conllevó Lo que nos conllevó A este final Bueno Primeramente Era que no teníamos Ningún final para el espectáculo Y era algo Difícil Porque queríamos Cerrar con algo Bien fuerte Entonces Se nos ocurrió Que por esa necesidad Que tiene el hombre De andar por la calle Y tal Como vino el mundo Pero no lo hace Por los prejuicios Y a raíz De una película Que se llama Full Monty Es la historia De unos hombres Que se quedan sin trabajo Y como nosotros Estamos al punto de eso Y hace un buen tri-tip Un buen tri-tips ¿No? Así se encueran Y ahí se ocurrió la idea ¿Le gustó? Se vio Lo repetimos Arriba 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!